¿Armani, Guzmán o Caballero? Como yo considero que en este formato donde vos no tenés a los jugadores antes, no son locales los jugadores, no hay plan de juego, este tema me gusta, acá me caliento. Entonces, claro, tienen que jugar los que mejor están en su momento. Los mundiales son así. Tenía que haber jugado, pero él me preguntó de arquero. Y hoy es Armani, yo lo veo por tele porque yo veo cinco partidos por fin de semana y veo a Armani y lo vi en Avellaneda. Racing jugó un partidazo en Avellaneda y era impenetrable. Entonces digo, hoy lo veo bien. Y no dio Romero, te imaginas, salió de la cantera, pero quedó afuera. Y tienen que estar los que mejores juegan en el momento, porque el mundial son siete partidos y lo gana el equipo que mejor está en ese momento. ¿Qué decías? No, si Centurión tenía que ir entonces. Sí, el Centu y Martínez, sí, dos fenómenos.